Muy buenas gente, soy MasterNithril y estamos de vuelta en el capítulo 21 del descenso. Bueno, 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 estoy motivado, muy, muy, muy motivado. Uy, no sé por qué salto, porque tengo que meterme por aquí. Vale, ¿os acordáis que en el capítulo anterior quería hacer el orbe de diamante? Pues he hecho un pequeño truquito. He hecho un par de viajes durante las noches para rellenar esto. Saliendo a donde tengo el acuario de noche, que está el hielo al metal de monstruos. Y ya he llenado esto hasta aquí y no había manera, parece que hace falta 160.000 para llenarlo. Pero hice esto, que es la promesa de productividad. Se hace con uno de lápiz lazuli, con un bloque de lápiz lazuli, el de hierro y las promesas. Y sirve para aumentar la eficiencia de las máquinas en un 1,5. Eso significa que necesita un 50% menos de sangre para hacer las cosas. También ahora voy a hacer este, en un momento, que sirve para que las máquinas funcionen el doble de rápido. Debería haberlo hecho antes. Pero, la cuestión es que aquí está. Ya por fin tendré esto. No sé a cuánto evolucionará el tanque, porque ahora ya con esta son 160.000. Vamos a ver a cuánto sube. No sé, pero esto tarda, ¿eh? Tarda lo suyo. Bueno, yo aquí tengo ya un bol para rellenar y el bol de las promesas aquí. Ah, y el... ¿Cómo se le agaba? ¿Me falta? Ah, sí. ¿Dónde está? ¿Tiene un ojito de... ¿Por aquí? Ah, el ojito de... Aquí mismo. Vamos. Vamos. No quiero perder, pero... Joder, ¿no? Vamos. 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 Ah. Dámelo, va. Voy a mirarlo. O me lo perderé. Vamos. Dámelo, dámelo, dámelo. ¡Ah, sí! Buah, se me ha gastado esto. Bueno, dejamos este aquí. Y colocamos la promesa, el diamante y el ojo de Enderman y... Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ponemos este aquí. ¡Pah! ¡Guau! ¡460.000! ¡Me cago en! ¡Vaya tela, vaya tela! Bueno, este lo ponemos... No se puede usar para ninguna otra máquina. Vamos, nada. Dejemos esto aquí con los demás. Disculpad. Sí suena un poco tapado, pero estoy resfriadísimo. Muy, muy resfriadísimo. Vale, para eso necesitaremos el de hierro, el bonecito este y un bloque de redstone. Lo pondremos aquí y no sé para qué hay tres, porque no se puede poner más de uno. En plan, no se puede poner el de oro y el de diamante a vez. Así que, a lo mejor se puede poner más de uno de velocidad o más de uno de eficiencia. No sé, no sé. Yo no estoy aquí para pensar. Estoy aquí para actuar. Y ya está. Vamos a ver si funciona como yo lo tenía entendido. A ver, a ver, por ejemplo, pones esto aquí. O sería como un palo normal. O sea, como un palo normal. Ah, no, espera. Con un hueso, es verdad. Pones un hueso aquí y te lo transforma. Mientras tanto voy a buscar. ¿Dónde estás? Aquí, claro. Pones un hueso aquí y te lo transforma en una baladolix. ¿Sí? ¡Oh, sí! Y metes una calavera, que esto parece que requerirá bastante sangre. Y te la puede transformar en la calavera de un esqueleto Wither. Así que, seguramente en los próximos capítulos me cargue al señor Wither. Aunque, evidentemente, haciendo trampas, no pienso pegarme a putazos con él ahora mismo. Sería un suicidio. Haré una jaula de obsidiana. Con un buen tramposillo. Lo invocaré dentro y lo mataré. Ostras, pues a ver qué me voy a poner de hacer. Creo que con la bala de blaze se puede hacer una armadura de blaze, que es signífica. Y también creo que con perla de Enderman se pueden hacer ojos en esta máquina nueva. Bueno, vale. ¿Os acordáis que hace un tiempo... Vamos a matar a este señor de aquí. Bueno, pues eso. ¿Os acordáis que hace un tiempo os dije voy a montarme una granja de cerdos y hacemos un ejército de pigman con los que ir a arrasar en esa dungeon puñetera en la que tanto me han hecho sufrir? Bueno, pues hoy es el día. Resfriado, ¿no? Primero los alimentamos. ¡Venid, mi querida horda! Alimentaos y reproducíos, cerdos. Que hoy toca fiesta. Comed, comed zanahorias. Es la última que os daré. Para los que vuelvan vivos, os prometo todo un lujo de cerdas, zanahorias y yates. Y estamos aquí. Aquí está. Vamos a ver. ¡Fuera! Largo de mi granja de cerdos. Bueno, bueno, bueno. Pequeño problema, que lo pienso. ¿Mataré a los cerdos? ¿A los cerdos de los lados? ¿O pegaré fuego al corral? ¡Uf! ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a cargarme al corral? Bueno, va. Lo intentaremos. Primero de todo. ¡Tú! Yo te transformo en mi nuevo... ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan! ¡Uh! ¿Están esperando para hacerme picadillo? ¿O para ayudarme? ¡Hola! Vale, esto ha sido definitivamente muy, muy, muy mala idea. ¡Ha sido muy mala idea! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pero pero qué es esto! ¡Pero pero esto qué es! ¿Esto qué es? ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Oh, no! Tengo una orden de Pigman cabreada en mi casa. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡No! ¡Han entrado uno! ¡Han bloqueado la... la compuerta y han entrado todos! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós a mi casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya panza! No, 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 no No váis a atacarme ¡No! ¿Por qué me atacan? Right, salid de mi casa, hombre Vale, definitivamente ha sido muy, muy, muy muy mala idea Esto no tenía que pasar Se supone que tenían que... Pero si estamos, venga, hombre Que estamos en mi casa Es decirle que os invito Vamos a ir con cuidado Vamos a ir con mucho cuidado No tengo ninguna destrucción masiva por aquí A lo mejor si lo siento A ver, sit, sit Sentaos Para que mi señor me ordene Te ordene que te sientes Siéntate Me cago en, no se, me he elegido A la alegría de la huerta A los mas listos Uff, esta montando Party hard ahí dentro Creo que lo mas Inteligente será Matar Poquito a poquito A todos Los que sobra Nada Nada Que mal Que mal Como se puede ser Ah, como se puede liar Como se puede liar Tanto A ver Ah, bueno Esperad Te van a salir a las modellzas Uff Hola Vosotros no me pegáis No, no me pegáis A ver Hombre cerdo zombie Ups Matadlo Matadlo Matadlos Es que no se cuáles son los buenos Y cuáles son los que me quieren Los que me quieren Acribillar Ah, 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 ah Maldición Ah, 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 ah Uy Ya esta Ya me siento mejor Creo que Creo que no había mas A partir de esos dos Que me estaban pegando Hola No me vas a matar ¿No? ¿Por qué no atacan Los otros hombres? Los dos big one Debería estarme defendiendo Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí, no me matan 20 veces Pero al final Bueno, al final Al menos hacer algo Pff Mi granja No, 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 no Ahora sí me gusta Vale, y ahora Dejadme tranquilito Oh, ¿qué es esto? Me ha dado una espada de plata Vamos A ver Ah, 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 ah Ah, no, ahora no puede ser Pero, ¿de dónde, cojones? Se ha equipado mi armadura Oh, no, oh, no, oh, no No, 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 no Ah, 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 ah Pff Pff ¿Me cago? Mira, 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 mira A la mierda con todo ya, hombre Voy a ir a... Ah, en serio Tengo que tener buena actitud Tengo que tener buena actitud Me digo siempre Pero... Pero es que no se puede Así no se puede Así no se puede A ver Defended a vuestro overlord Pero, levántate Nada, que no quiere levantarse No da pereza A ver Tú, ¿no? Muere Agua en... Ah, ah, la espada La espada Oh, sí Al menos he recuperado la espada Oh, qué pesadilla de... Qué pesadilla de gruñidos Hombre, ah... Ah En serio Mirad, mirad lo que... Lo que ha quedado Mirad lo que ha quedado Ay Qué rabia Bueno Bueno, da igual Vamos a... Vamos a equipar nuestras cosas Vamos a equipar el equipamiento En... No Con redundancia Voy a ponerme algo de ropita Y me voy a la... A la dungeon Sin esto Ya he tenido bastante No, 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 no No, no Vale A ver, comida Esto aquí Esto y esto aquí Esto también Sé que no debería estar haciéndolo así Pero es que me han desordenado mucho todo Demasiado Esto aquí Y... La tierra Aquí Esto aquí Y nos equipamos Toda la armadura Que me la han dejado guapa En serio Qué gente tan ruidosa Debería tirarlos al máximo Ah, bueno, no Que no queman Es verdad No, sí De hecho Se meten ellos solos Harán mucho daño Las silver fuertes Ah, pero qué Oh Vamos a probar Como esto se puede hacer Voy a estar muy... Oh No se puede Bueno, pues nada Probaré una A ver si se puede Esto aquí Las flechas Ni Las pondré aquí Qué puñetas Esto ni me molestaría Tirarlo en la máquina Fuera Fuera Me cago Es que muerto ¿Qué? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no las tira? Fuera 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 Fu Fu Y puf Apa Esto lo pondré aquí Para usarlo con la lanza No Para usarlo con el escudo Espada Iré espada y escudo La lanza la llevaré fuera Y tal que así Y ya está Vale, vámonos Vámonos O saldré triunfador O saldré muerto O no O no saldré Por lo importante es la actitud Dicen, ¿no? Vamos allá Me siguen Vale Me siguen Roberto Alfonso Y Wilfred Sé que uno de vosotros es Wilfred Ah, no, espera Pero tenemos que subir por el camino que toca Es verdad Ese tramposillo es malo Demos la vuelta Demos la vuelta Seamos legales Que a los tramposos les espele el infierno ¿Verdad? Esto será para matar hombres lobo A lo mejor con esto Les meto Les meto caña De la buena A ver Si hace mucho daño Matad A esta criatura A por él A ver Es que Es que Es que Es que soy para dejarlos en casa Porque Para los milútenes que son Au Necesito un cubo de leche Ahora que lo pienso ¿Cuántos capítulos hace que digo esto? Demasiados ¿Y cuánto tiempo hace que no me meto A esta dungeon Desde arriba? Pues nada Vamos allá A por ellos A por ellos Bueno Ya se está repartiendo aquí dentro Vamos todos Vamos colegas Todos para afuera Bueno para afuera Para dentro A ver Comamos un poquito Comamos Comamos Acabamos de inspeccionar esto Porque creo Creo que no lo revisé todo Seguían saliendo Enemigos De todos lados Y yo no sé De donde vienen Así que a lo mejor Oh Yo no he estado aquí antes No No he estado aquí antes Escreto dinamitero Que va Lo que tengo que hacer Es irme A la planta del ajo Donde había Un spawn Pau 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 Me cago en Me cago en A ver Vamos a ver Vamos a ver Va a haber Va a haber que hacer trampa Aquí Aquí va a haber que hacer trampa Como me llaman Tramposo asqueroso Que va a hacer Que va a haber que hacer trampa Muchísima Vamos a hacer trampa Que estoy hasta los pelotines Pero habéis visto la que tienen ahí montada Uh Espera que el nigramante está ahí Vamos a matarlos Con paciencia De uno en uno De uno en uno señores Pasen de uno en uno No es tan difícil A ver Con una cola Una cola por favor Haced cola Cago en ya A ver Muere Muere Tú también Y joder ¿No? Uh A por el nigramante A por el nigramante Tú eres el culpable Todas mis desgamas 250 de vida Pff Sí hombre Ni De broma A ver Que hay una nube esa ahí En plan Venga Yo Yo aquí me voy a la fiesta El nigramante no lo tocas Cago en Tengo un poco de cagable Ven aquí Furcia Maldita Orejuda Cornuda Maldita Mujer I'm burning Me quemo Me quemo Me quemo Mucho Pero nunca me detengo Oh no He quitado la torcha No 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 Oh no 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 Vale Soy valiente Pero no un suicida Me voy Yo me voy Me voy Si me dejan No 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 Pidá Vale Con calma Con calma Pero venga ¿Qué es esto? Morir Ah vale Que les hace uno de daño La espada esta Yo me quedaré aquí pegando Me quedaré aquí pegando Con tranquilidad Algo morirá Supongo Uh No se mete Las puñeteras Venga Vamos a estar contigo Y Quedaría yo Por una bomba nuclear Ahora mismo Eh Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy tocando nada Eh 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 Que estoy picando Eh O sea Me han obligado a picar De alguna forma Oh Se me ha atragado El clink izquierdo De rota Uff Me cago Qué locura Qué locura No sé Que está invocando Anubis El pavo este O que hay un spawn Ahí abajo No Ah Vale Vale Está ahí El Microbante Me han seguido Todos Hasta aquí Todos Venga Fiesta loca Cuántas Anubis Se han matado Me han cerrado Que me he descontado Uh Hola 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 Oh Han soltado un cetro Esto es mala idea Mira Oh Si Oh No 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 Estoy Estoy No tengo No tengo bastantes objetos Vamos a ver Ah Voy a meter un bloque aquí Y ver que me han dado Muchas cosas Uh A ver cuántas Ostras Bueno He rellenado el indicador de tangre Creo que mejor dejarlo por hoy Y ha tenido bastante He roto ese spawn Así que Cuando vuelva el próximo día Seguramente solo esté el El microbante ese Uh Uh Que locura Palizote que me han dado Oh no Y han matado a mis colegas Han matado a mis pocos espirros Wilfred Buah Buah Como me han dejado Oh Como me han dejado Buah Ah Pues nada Fabricaré más Me fabricaré más golenas Ah Vale Tiramos Gracilla Tuticolori Afuera No sé si está bien Esta puerta Me la llevaré a casa Fuera Fuera Estorias Esto no sé para qué signas Pero sí que Yo lo tiro Y ya está El resto me lo quedo Ha quedado chulo El bosque este Todavía me falta poner la tierra Pero Ya la pondré Bueno La tierra La arena de armas Ah Recuerdo Hace tiempo Cuando Corría por aquí despobrido Me perseguía Ni me palizaba Ni yo me acojonaba Vivo Bueno de hecho Estoy igual ahora Pero al menos Tengo Tengo mi buen búnker El búnker nunca me falla Voy a tener que ponerle Un nombre al búnker este O algún nombre épico Tipo La fortaleza Algo por el estilo Algo original Ya no sé Pensad en algo Decidme Algo en los comentarios Si tenéis alguna idea graciosa Porque ahora mismo Estoy un poco Espeso Al que estabais aquí A ver Vosotros dos Bueno vosotros tres Venid Seguid bien Os encerraréis en el sótano Algunos intenten que no Hagan mucho ruido Aquí Aquí mismo Para que protejan el cofre A ver Proteged el cofre De vuestro velor ¿Y tú? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Sit Sit Vale ya está Y ahora Esto lo ponemos aquí Y en teoría Esta calavera Bueno si se pone aquí Es que Vale ven Perfecto 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 ya está Ya tengo el wither A ver A ver Era No calavera Tiene que ser Calavera de scripto Wither A ver para que sirve esto 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 por al Oh Bueno si Pero hemos conseguido Un estalli de frumundo ahora Pantalones Se puede hacer un set entero Y esto Vale hay muchas cosas Esto yo no lo hice Vale hay muchas cosas Aquí Que quiero Y a ver Cuanto me ha gastado 28.000 Bueno Me cago Esto es muy caro Bueno da igual Da igual Tengo esto Tengo esto Ya está Bueno no lo haré En este capítulo Primero prepararle a la jaula Y demás Para ir a matarlo Esto Cuando sepa Como Ups Cuando sepa Como usarlo Creo que tengo que echar Cubos de sangre aquí Para que se quite el encantamiento O a lo mejor es que con esa espada No vale Vale Ahora como lo he permitido Es deuda Primero dejamos esto aquí Que supongo que me servirá Cuando me enfrente Algún hombre lobo Las puertas de hierro aquí Vamos a encantar un librito Que he conseguido libros Parece Que tengo 22 Ah no esperad Mira Os voy a echar otra cosa Descubrí que pulsando la Pulsando la R Lo cambié Vale Abres esto Esto es del Tragic MC Craft Ah no no perdón Es del Como se dice Del Chaos Craft Parece que puedo aumentar Mis puntos de vida Mi resistencia Y mi ataque Bueno de hecho Mi resistencia y mi ataque Ya van aumentando Cada vez que me pegan O yo pego Por eso cada vez Meto más daño Y resisto más Así que Eso si os calo Cada punto de vida 10 niveles Y bueno Los puntos de ataque Que te da 15 Hombre Esto que hago Me enfugo Es que 5 niveles Va Me sobre el El Este es el Ataque mágico La defensa La defensa mágica Me está puteando mucho No tengo casi Va Me sobre el poder De la que Puedo Todo en el ataque Prefiero meter más Total Si me tiene que Que meter Me meterá igual Vale Otra forma de gastar Los encantamientos ¿No? Los libros Los dejo Aquí mismo Hay los restos De comida Y nos vamos A la dimension Esa chunga No he explorado Nada de ese sitio Simplemente Me metí Bueno Me eché un vistazo Y al acabar El vídeo Salí Automáticamente La putada Que te manda Al spawn inicial Del juego Es decir Donde empecé A la otra punta Del desierto Así que No me hizo mucha gracia Tengo que volver andando De camino Me han pegado Incontables cosas Y por eso Por eso He generado Tantísima sangre Ah Aquí va esta tumba Algún día Me lo hace meter Pero ese día No es hoy Vale Ponemos estas cositas Esto aquí Donde he dejado Donde dejé Donde dejé la cosa esa Vale La cogeré Bueno Aquí tengo más ¿Sí? Esencia de alma Vale No sé si te mando Al mismo sitio Estés donde estés Así que Me lo tomaré aquí mismo En la bañera Ahora de alucinar Vale No No estoy en el mismo sitio Vamos a ver un mapa No sé No sé qué es Pero parece que hay enemigos Cerca Vamos a coger Cuatro cositas A ver Oh no Tendría que haberme traído Las tijeras Sí Tendría que haberme traído Las tijeras Oh pero por lo menos Tengo la hecha Vamos a coger esto Y lo plantamos En casita ¿Es morada también Esta madera? Sí Es morada A ver Ah Soulwood Con la que se hacen Ostras Pero si es un morado Aún más claro Vale Tendría que hacer un planteamiento No Ahora es la segunda planta Es que a lo mejor Si hago la segunda planta Queda Lila oscura abajo Y lila clara arriba Vosotros lo veis Yo no mucho Bueno Vamos a ver Qué más hay ¿Qué es esto? Eh pero Hostia Cuatrocientos de vida Y A ver ¿Habéis visto lo que pegan? Me cago en Corre 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 O una torre Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Vale Parece que cualquier cosa Puede matarme De media hostia Uff Y si muero aquí Bueno si muero aquí Que me consignan Y menos Corre 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 como puto Me tengo que meter un moncito En el que no pueda Atraparme Y esto Parece que no hay nada Roca Bueno Cobblestone Del abismo No No me convence Vamos a ver Esa torre No me pienso acercar Ostras Menos mal Que tengo este anillo Y esto Eh pero es que de una hostia Me ha quitado Tranquilamente Me ha quitado 6 o 7 De daño Y que tengo la armadura puesta Entera Ostras No tengo el casco Claro Bueno Eso supongo que también tendrá Algo que ver A ver Uff Esto es Para picar A ver Que encontramos Por aquí A ver Que encontramos Por aquí Debería haber Minerales Supongo Ostras Dicho y hecho Eh A ver Que es esto A ver Que es esto A ver Que es Esta cosita Novite Novita Un oreo de novita Oh Evitaría hacer chistes Al respecto Sería muy Oh Y lo funde ya Perfecto Pues va Voy a hacer Voy a hacer Mira Total De hecho Ahora que lo pienso No tengo ni que Ni que No tengo siquiera Que estar fuera Para volver a casa Solo tengo que comerme Una de esas cosas Y Y Tata Estoy en casa otra vez Vamos a agujerar Esto bien No hay No hay Cuevas En este Mundo Esto no sé Que es Factonium Estos nombres Se imponen Eh Por que broma Para que se me hagan Todo esto Vamos a ver Bueno voy a ver Los casteos A ver si Me puedo hacer Una armadura De factonium No Pero pinta bien Ah Oh no 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 Estoy en locova Estoy en locova Y eso es malo Estar en locova En una dimensión Desconocida Con mitos Que pegan muchísimo Es malo Definitivamente Es muy 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 malo Pero Ni veo Ni oigo nada Así que Vamos Vamos a mirar Un poquito más Sin vergüenza Gema de Onix Espero Es que Es que Es que Es que Es que Ya lo veo Que me voy a encontrar Cualquier cosa aquí Voy a mirar un poco Porque A lo mejor Yo estoy viendo Perfectamente Vosotros Estáis ahí Cagándose En En mi estampa En plan Eres un noob Que no vemos nada Pues bueno Que veáis Que pienso en vosotros Oh Ahora resulta Que todo esto Que estoy produciendo No es más que Basura Sin ningún Sin ninguna utilidad Realmente Pero Me siento como Cuando picaba en tierra Por primera vez Así que No me juzguéis Ojo Bueno Parece que Bajo tierra A diferencia del Lobrobot Bajo tierra Es más seguro Que encima Así que Como buen enano He oído Estoy yendo golpes Y no me gusta Estoy yendo golpes Y no me gusta No Quiero Seguir picando Pero voy a seguir picando Evolvente Porque soy un avaricioso Sin remedio Vamos a ver Voy a pararlo un momento A ver Para que sirve todo esto Y si no sirve para nada A ver Ordenemos Ostras cuantas cositas De cuantos colorines A ver Novite Practite Factotium Marmaros A ver Empecemos por El novite A ver Sirve para Hacer polvo de novite Con el polvo de novite Se pueden hacer Bueno Los lingotes Cuantas Cuantas hace falta Vale Y bueno Con el bloque No se puede hacer nada Así que no lo haré A ver Tiene Veracidad de mirado 1 1 de daño de ataque Vale Y no se pueden hacer Hacha Espada Tiene 3 de daño Pues vaya asco Y el pico Pues no me lo haré Esto no me sirve Bueno Excepto para unos bloques Lilas Muy molones El Marmaros Marmaros Exactamente lo mismo Horno Se puede Exactamente lo mismo Parece que simplemente Se pueden hacer Un set de herramientas Vamos a hacerlo más fácil Vamos a buscar El caos craft Y vamos a buscar Todo esto Sirve para Pues casi que estamos igual Me Que va Que va Que va No Pues nada Parece que esta dimensión Es simplemente Una dimensión Para encontrar Para encontrar Ores Ores bonitos Bueno Algo Algo nuevo al menos Yo no me quejo No No me quejo En absoluto Ahora lo que debería hacer Es salir fuera Ver si hay algo En la superficie Y en caso contrario Huir Bueno va Va Ya está Ya está Ya está Lo que preguntas Por donde salgo Y creo que cada vez Estoy yendo más hondo Va Voy a salir Haciendo escalera No es muy No es muy hermoso Que digamos Pero es efectivo Uff Que tensión Que tensión Ahora saldré Saldré En medio de un spawn De bichos gigantescos Superpoderosos Ahora que lo pecho No se pueden hacer armaduras Con estas cosas A ver No Pues no Lo que si que veo Que se pueden hacer Pues no Todas estas cosas No sirven para nada A ver Bueno Tienen Mucha velocidad Ostras El Cephidium Tiene Tiene 11 de velocidad Y la de la bonita Tiene 19,20 Me cago A ver Esto se hace con la bonita Que se hace con el La bonita Ah pues Pues a lo mejor Si que me interesa Estar por aquí Cabando Bueno Ya miraré luego En solitario Con tiempo Y parece que estoy Tocando Techo ya Vamos a hacer Esto con cuidado Porque como me salga Un bicho de estos Me voy a cagar Vivo Cojo esto Y Alejo Corre Corre Es que no hay nada Realmente no hay nada Es solo esto Que triste Ah bueno no Vamos a Vamos a hacerlo bien Porque Si no me Si mi teoría No Está equivocada Aquí no debería haber más Que esta clase de bichos Y los Otros Spawn No deberían funcionar Así que Ah Así que funcionan No 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 Me voy Me voy Adiós Fuera Apa Apa Uff Pensaba que me mataban Oh que susto Ahora va a ver donde me tira Porque la última vez me tiró En el Lo que he dicho Me tiró donde empecé el juego Ahora va a ver que me tire A dos mil bloques En la distancia Pues no Eh Eh Estoy embrenado Bueno Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os lo hayáis Pasado bien Que yo Creo que no había recibido tanto En En la hostia de De tiempo Pero en fin Así es la vida ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo Dadle like Y suscribíos Adiós